¡Vamos! 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 Madison de Santa Bárbara Jens y Diana González Los invito a todos a participar al escenario, por favor Jens y Diana González ¡Vamos! ¡Vamos! Navidad Cada uno de estos participantes que ustedes acaban de recibir en el escenario han hecho un esfuerzo y han luchado para figurar, señores, figurar en las redes sociales. Pero solo dos, solo dos son ganadores. Invitamos a todos los participantes porque parece que se quedó uno fuera del escenario. Lo invitamos nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como les decía, todos ellos estuvieron luchando en las redes sociales para poder figurar en este momento. Pero cada voto que contó se manifestó en la elección. Vamos a conocer quién fue la chica con mayor votación según las redes sociales. Vamos a dar el reconocimiento de la chica primero para no confundirnos. Recae. 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 Re cae. Recae. Recae. Todo fue por votación, señores. Se contaron todos los votos desde que inició la competencia. Y la ganadora fue Roselyn Yasmín Fuentes, con la mayor cantidad de votos. Fuerte el aplauso, por favor. El premio queda en casa. Este reconocimiento, recuerdo que es de las redes sociales. No tiene nada que ver con la elección final. Solamente es el engagement o la proyección que tuvieron durante estuvo subida en redes la foto que ellos estuvieron publicando y a la que ustedes seguramente le dieron un like. Eso la convierte en la ganadora. Y ahora... Ahora vamos a conocer al chico, ¿verdad? El chico ganador de las redes. El ganador de las redes es de Santa Bárbara. Su nombre es Leandro Paz. La mayor aceptación en redes sociales fue para él. Fuerte el aplauso para los dos ganadores. Les voy a pedir que posen enfrente. Ellos reciben un reconocimiento, un trofeo que los acredita como ganadores. Entonces, una banda como mis y mis redes sociales. Y recordarles a todos que la próxima semana, a esta misma hora, estarán estos chicos con pasarela en traje de baño, con pasarela en traje de gala, para que ustedes puedan votar por todos y cada uno de ustedes. La invitación es cordial y es por eso que pido un fuerte aplauso para todos ellos. Y sé que lo que quieren es disfrutar de esta noche. Si quieren tomarse fotos con los chicos, ellos van a andar por ahí, compartiendo con todos y cada uno de ustedes para poder hacer la labor social. Recordarles... 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 Recordarles...